Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 17 de marzo y la iglesia recuerda a San Patricio Apóstol de Irlanda San Patricio el Apóstol de Irlanda tuvo una juventud llena de sufrimientos Veamos solo un capítulo Un día estaba pastoreando su rebaño cuando vio columnas de humo que se levantaban allá donde estaba su casa Un terrible presentimiento invadió el corazón del jovencito Serían los temibles piratas que andaban saqueando e incendiando las regiones por donde pasaban Dejó solo el rebaño y salió corriendo pero dos muchachas que venían huyendo se encontraron con él y gritaron Patricio huye escóndase no queda nada para salvar Los piratas irlandeses lo arrasaron todo mataron a su padre y a su madre y se llevaron a sus hermanas Queriendo verificar que le habían dicho estas mujeres Patricio siguió corriendo Consiguió entrar en la casa que ya era fuego y humo Buscó a los papás Los encontró en el establo Pero con los cráneos partidos Gritando de dolor se inclinó sobre los cadáveres Sin percatarse de que el fuego chamuscaba sus cabellos Y su ropa De repente alguien le dio un tremendo puñetazo y lo agarró Patricio se resistió desesperado Pudo ver a sus dos hermanas en poder de los piratas Después un golpe violento Despertó en el barco Amarrado con cadenas de hierro Después la esclavitud Después la fuga Después la llegada a Irlanda Era el comienzo de la evangelización De la futura isla de los santos En Efesios capítulo 5 versículos 8 al 11 Porque en otro tiempo fuiste tiniebla Mas ahora sois luz en el Señor Vivid como hijos de la luz Pues el fruto de la luz consiste En toda bondad y justicia Examinad que es lo que agrada al Señor Y no participéis en las obras Y fructuosas de las tinieblas Antes bien denunciarlas ¡Astens Aqui! ¡Astens Aqui! Amén.